TUSTEPEC VIP.com Presenta Estamos aquí en el hotel Las Islas Quieren venir a ver esta vista maravillosa Estamos aquí con Este trabajador del hotel Que nos explique Que hay aquí en el hotel, cuáles son las diversiones Las recámaras, los precios Que diversión puede venir la gente de fuera O de aquí de la ciudad a pasar un día Excelente Si mira, buenos precios Habitaciones confortables Tenemos alberca, el bar cielo abierto Y una vista maravillosa aquí De la región de TUSTEPEC A lo que me doy cuenta, amigos A toda la raza, que vengan a ver la alberca Porque se ve todo para abajo A todo alrededor, es puro verde Recuerden sus amigos TUSTEPEC VIP.com Si quieren venir aquí al hotel Las Islas Vengan, no falten Tenemos bares, tenemos recámara, tenemos diversiones También tienen cafeterías Me imagino, todos tenemos restaurant Vengan, vengan, recuerden Somos nosotros, estamos aquí para esperar a la raza Toda la gente que venga de fuera o de adentro Recuerda, el hotel Las Islas Claro que sí, muchas gracias A todo el auditorio Susamigos TUSTEPEC VIP.com Visítenos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPEC VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC Oaxaca, México Komares TUN� TUNIN PUNA TUNIN TUNDI TUNCI Gracias.